¡Hola! Yo soy Brisa Colibrí. ¿Te platico algo? A mí me gusta mucho la cocina y los cuentos. Seguramente también a ti, o a tu mamá, o a tu papá. Hoy quiero contarte un cuento que tiene que ver con cocina y también con un relajo. ¿Lo quieres escuchar? Que sí, que no, Adelita relajo hecho. Se cuenta por ahí que Adelita es una señora de grandes trenzas y canasta al brazo, que usa un mandil de flores rojas y adorna sus orejas con pendientes de plata. Bueno, eso dicen unos, pero hay quien menciona que Adelita es una muchacha cuentera, que se la pasa de pueblo en pueblo e inventa cuentos de animales, flores y cazuelas. Otros dicen que es una niña corajuda y retozona, a quien le gusta salirse con la suya, nunca se cansa, siempre brinca y a veces le compone canciones al sol. Tan clariesa es que si ve a un niño aburrido, va y le jala las orejas, porque según ella los niños son las únicas personas que tienen prohibido aburrirse. Sea quien sea, Adelita te tiene preparada una sorpresa. Nos dio estos versos para que los leas, cantes, bailes y hasta juegues palmadas. Así que abre bien los ojos y cierra más la boca, que una bola de animales a la puerta toca. Un día fui al mercado y cuando volví, con mucho pesar, un relajo ante mis ojos vi. Estaba un grillo en el cuchillo, un ratón en el cajón, un foco en el coco, un gato en el plato, una manzana en la ventana, una muela en la cazuela, una olla en la cebolla, un hueso en el queso, un anillo en el rodillo, una mosca en la rosca, una calabaza en la taza, un metate en el tomate. Y una ardilla en la tortilla. Ante tal desastre, me serví de la amistad de la comunidad, que me ayudó a poner todo en su lugar. Y podemos terminar este cuento diciendo, vivieron felices, comieron perdices y a mí no me dieron porque no quisieron. O, ¿qué les parece? Si mejor decimos, y salta por un callejón y cuéntame otro mejor. O, también está este. Y entró por un camino, salió por otro, quiero que me cuentes otro. O, a mí me gusta este. Como se los cuento yo, por una oreja me entró y por otra me salió. O, simplemente con un colorín colorado, este cuento se ha acabado. Espero que ustedes puedan ayudar para que en su casa no haya un relajo en la cocina. Adiós. 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 Adiós.